Esto es 5 La primera ciudad epítome de la civilización moderna fue inaugurada por Kim Jong-un. Así es como la prensa oficial de Corea del Norte se ha referido a la inauguración de Sam Jigong, publicitada como el proyecto constructivo más grande de este país. Donald Trump llamó a Justin Trudeau doble cara durante la cumbre de la OTAN. Ambos mandatarios estuvieron en Londres y durante la conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos habló sobre un video donde varios líderes presuntamente se ríen de él. En la UNAM, los sindicatos protegen a maestros acosadores. Cada año, la cifra negra de casos de acoso se multiplica en el juzgado universitario. Sin embargo, las autoridades escolares se manejan de forma grupal y mafiosa. ¿Cuándo se pondrá un alto este tipo de actitudes retrógradas?